Señor, muy buenas. Un día inábil, domingo, puede opinar. Puede opinar, señor. Con todo respeto. Con todo respeto. Y quisiera que nos informara qué opina de esta campaña en la cual usted como una persona que es política de muchas décadas, ve la suma de Walton, Evodio, el PT, para rescatar el municipio de Acapulco. Pues vine en apoyo, invitado, y me da gusto que se una Evodio y Walton. Vamos a apoyar este proyecto. Vengo de invitado y yo creo que estoy seguro que van a ganar. Usted es una persona de experiencia que está ahorita descansando, es sábado, pero que es una experiencia muy amplia, que está apoyando, está haciendo labor social, queda al frente de la Secretaría de Salud en este caso. Entonces quisiera ver que nos, de dirección, sobre todo que usted tiene varios hospitales a su cargo, cree que algo que nos pudiera comentar del extenso trabajo que está haciendo, en el cual bajo su dirección se han resolvido varios conflictos. Pues hemos trabajado más que con hospitales abriendo centros de salud. Tenemos abiertos ya casi todos, solo quedan 16 sin abrir. Se han contratado casi miles de personas de salud, médicos, enfermeros, para poder sacar este rezago que tiene que ver. ¿Inversión? Gracias. ¿En inmersión? Inversión, no la tengo en este momento. ¿Pero aproximadamente cuánto va de inversión hasta la fecha? Lo que gana un médico. No, inversión en hospitales. No, 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 no estamos construyendo hospitales en este momento. No, no, pero están todo lo que tenían que habilitar, lo están habilitando. Sí, lo que ya quedó de la vez pasada, estamos trabajando en lo que quedó pendiente. ¿Algún exagio para la ciudadanía, señor, que nos dé gracias? Que se cuide la gente, que haga la medicina preventiva en su casa, no es la Secretaría de Salud la que va a resolver el problema, lo va a resolver la gente en su casa, aplicando las medidas higiénicas, dietéticas, que es lo más importante, y con eso se evitan muchas enfermedades. Gracias. Señor, pues muchísimas gracias. ¿No me cargo, por favor? Lázaro Mazón Alonso. Gracias.